¿Qué pasa, Álex? ¿Qué ves aquí? No sé, ¿qué haces tú aquí? Nada, yo estoy mirando regalos para la Navidad de futbolistas. ¿Y tú? ¿Qué ves aquí? Pues nada, lo mismo, pero ¿para Navidad? Para Navidad, sí, porque estamos cerca de estas fechas tan familiares y tan importantes y creo que es importante que vaya preparando unos regalitos para todos mis amigos y compañeros. Vale, vale, pero como la Navidad es tan mágica, necesitamos magia, ¿no? Bueno, si es que sí que es verdad que hoy un poco de verano, pero... No, 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 pero tú escucha, te voy a presentar a Raúl el Gnomo. Pero eso es papá en el pedinito, ¿no? Sigue la magia. Ahora mucho mejor, ¿no, Álex? ¿Y esta ropa? De Navidad, como tiene que ser. Pues sí, llevo hasta un reno. ¿Viste? Yo un arbolito de Navidad y un reno y tal. Ahora, yo ya estoy preparado para mirar regalos. Vale, pues vamos a mirar regalitos, ¿vale? Buenos regalos, buenos regalos para futbolistas. Venga, vamos. Bueno, estamos en la sección de balones de Fórmula Sport y como buen futbolista tenemos que mirar algún balón para nuestros amigos. Como veis aquí tenemos un montón de elecciones, pero mis favoritas para estas Navidades, pues como ya sabéis, este es el balón de la temporada inicial de la Liga Española, pero es que ya tenemos disponible... ¿Dónde está? ¿Dónde está el balón de invierno? Corta, corta, corta. Aquí tenemos el balón de invierno de la Liga Española, que como veis tiene tonos mucho más amarillos, por si nieva además, y los jugadores no ven el balón. Así que esta es una gran elección para empezar. ¡Hombre! ¿Estás aquí otra vez? Pues mi segunda elección, ya para otro de mis amigos, va a ser este balón de la Champions. Como ya sabéis, la Champions es la competición europea por excelencia de clubes y creo que le va a gustar mucho a mi compañero del ALBA, va por ti, Raúl. Raúl el gomo. Pues nada, chicos, también aparte de unos buenos balones para jugar, obviamente una camiseta bien guapa. La de Real Madrid puede ser una buena opción para la gente que sea de Real Madrid. Si la verdad es que el blanco está guay, está guay las cosas como son. Que no se note que soy de Real Madrid, que no se note. Pero, pero esperad. Elegiremos también el blanco del Barça, porque también es muy bonita, también es muy bonita. Pero bueno, el caso como veis, chicos, aquí hay camisetas de todos los colores, de todos los equipos y bueno, podéis elegir la que queráis, a vuestro amigo del Real Madrid, a vuestro amigo del Barcelona y a vuestro amigo del PSC. También, también, ¿qué? ¿Del Bayern? ¿Del Bayern o menos? ¿Del Bayern? Y... Ah, del Liverpool. Venga. Never walk alone. Pero, a ver, tenemos el balón, tenemos la camiseta, así el outfit guay. ¿Y qué falta? ¿Qué faltan las botas? Pues vamos a ver qué botitas puede ser un buen regalo a vuestro compañero de equipo, a vuestro hermano, a vuestro padre, quién sabe, o a vuestro hijo. Oye. Raúl, no. Raúl, no. Por Dios, no hagas eso. No vuelvas a hacer eso. Pues un muy buen regalo, las cosas como son, podrían ser las botas de Bellingham, chicos. La verdad que las nuevas Predator son guapísimas, tienen un tacto bestial y como veis aquí, el Super Rip que tiene para pegarle mejor al balón. O bueno, también podemos elegir unas buenas copas. No está, no está, no está. Aquí, las copas ahí, una piel magnífica. La verdad que a mí estas botas me encantan. Y oye, el blanco es un toque muy elegante, que la verdad que a este de que le gusta más la bota negra, como puede ser las otras copas, aquí, que las tenemos por aquí, que también son bestiales. Pero yo soy más de bota blanca, aunque se ensucie, porque la verdad que le da un toque de elegancia que ojo, ¿eh? Y para los que sois más de Nike, chicos, la verdad que las nuevas Phantom son una pasada. Como veis, estos colores así celestes con el toque de blanco son guapísimas. Estos tacos que ha añadido Nike, la verdad que, siguiendo un poco la tónica de las Phantom, pero la verdad que es un modelo también guapísimo, que podéis elegir como regalito para vuestros más queridos o para vosotros, si queréis. Que auto-relaxa algo nunca viene mal. O, también pues podéis pasar al modelo de Puma, las Puma Future. La verdad que este nuevo modelo, como siguiendo ahora, la nueva temporada de colores así, más varinos, más azulados, la verdad que oye, es una bota súper cómoda, que se amuelda muy bien al pie, y la verdad que oye, está perfecto. Como digo, las Predator, las Phantom o las Puma Future, pueden ser tres grandes botas que podéis elegir. Como digo, aquí hay muchísimos modelos en Form Sport, pero oye, estos son los nuevos que han salido, y la verdad que son modelos que os recomendamos perfectamente. Pero si tu amigo es más de baloncesto, pues te vas a la sección de Form de Baloncesto. ¿A mí qué me estás preguntando? No me preguntéis a mí, porque yo soy de L4F, que quiere decir Living Force Football. De baloncesto, sé muy poco. Pero, aunque no sepa de baloncesto, vamos a mirar unas espinilleras, porque es muy importante evitar cualquier tipo de lesión en cualquier partido. Así que aquí tenemos un montón de opciones, como estas de Nike, ¿vale? Vamos a ver si podemos sacarlas para que las veamos. No, no soy capaz de sacarlo, no soy capaz de sacarlo. No, soy capaz de sacarlo, porque aquí en Form, la seguridad, como a la hora de llevar espinilleras, se prioriza. Y no puedo sacarlo, pero podemos ver si se ve desde aquí. Aquí tenemos diferentes tallas en la marca de Adidas, por si tú eres más de esta marca tan icónica, ¿vale? La tenemos en diferentes tallas, talla S, talla L, si tú quieres protegerte bien la espinillera. Pero sí que es verdad que yo, a pesar de ser de adulto o ser tal, me gustan mucho las espinilleras pequeñitas. Esas que no abulten demasiado, porque siento que me pueden estervar. Entonces, si tú eres amigo de estas espinilleras pequeñitas, estas Adidas son otra gran opción que puedes regalarte a ti o cualquiera de tus amigos. Vale, ¿y qué pasa si hace mucho frío en la calle? No quiero salir de casa, me da pereza, pero quiero ser un buen compañero, un buen amigo y dar un regalito a alguien? Pues tenemos la página web también de Form Sport para seguir buscando. Pues como un cambio viene bien de vez en cuando, sobre todo para ese amigo tuyo que tiene una mochila desde que era al 20 primer año y tiene como mínimo cinco agujeros y se le caen todas las cosas, pues bueno, una mochila buena de ya sea de su equipo AORITO, el Barça, ya sea de Real Madrid o de otros equipos o mismamente algunas de las buenas marcas que tiene Form Sport, como ya sea New Balance, Adidas o otras muchas que podéis elegir aquí. Y tampoco te olvides de tu amigo el portero, el cual ahora en invierno se está dejando la piel, está pillando unos resfriados, un frío increíble y oye, darle un buen material, un material acolchadín ahí en la cadera, en los codos, pues no viene mal. Entonces elegir, pues oye, un material bueno, cómodo y también que no pase frío es importante. Entonces aquí, como ya veis, hay mucha variedad de varias marcas, tanto desde la marca de Form Sport, tanto otras marcas como Renat, como All Sports, que no sé si se pronuncia así, 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 All Sports, o otras muchas, pues también es otra buena opción. No nos olvidemos de ese pobre amigo tuyo que le ves tú, que está fastidiadísimo al tobillo, pero es tan perezoso que no se hace un vendaje adecuado. Entonces, mira, oye, hazle un favor, elice una buena tobillera, algo que le sujete bien ese tobillito tan delicado que tiene para, oye, ser un buen compañero que no se lesione, oye, que se note que en estas fiestas son fiestas de amor y aprecio. Entonces, ¿qué mayor aprecio que cuidarle ese tobillito a tu amigo? Antes hemos visto balones en la tienda, ahora en la web, pues también puedes coger tus balones, pero si no tienes un hinchador, un buen inflador de balones, pues va a estar fastidiado que dejes ahí la presión adecuada para el golpeo adecuado. Pues oye, no te olvides, no te olvides que si ya lo quieres hacer incluyes el pack con el balón y la bomba o el inflador. Ya le puedes añadir los dos. Y bueno, si no te quieres gastar tampoco mucho dinero, pues oye, regalas un inflador y le dices ¡Ah, comprate un balón! ¡Crack! Ya si te quieres coronar y ya si quieres hacer el pack completo, pues te puedes regalar las botas y la bolsa donde guardas las botas, ya es que ahí ya te coronas, ya es que oye, le regalas unas botas y ya eres Dios, ya eres el mejor amigo que puedes tener. Pero ya es que le regalas el pack y ya dices, te has coronado, le has puesto la guinda a este pastel. Entonces oye, pues ¿qué le regalas a las Phantom? Le das las de Nike, la bolsita de Nike. Que si le regalas las copas, unas copas ahí bien guapas, bien clásicas más o menos, que con el nuevo modelo están súper chulas, le regalas las adidas. O que le regalan las predates, pues le regalas también las adidas. Aquí es que bueno, pues podéis elegir entre el color que queráis, que bueno, negro, blanco, básico, suele darle en negro que regalar un color neutro que al final combina con todo y se ensucia menos, eso es importante. Que como digo, podéis ir a la tienda, podéis cogerlo a la página web fácilmente sin moveros de casa. Esto ya como vosotros queréis en la web, pues las cosas como son. No te mueves de casa, estás más calentito y sin ningún problema. Yo os lo dejo ahí. Mario, ¿crees que Raúl tiene ya claro qué pedir para Navidad? Oye, le acabamos de hacer un MED House Tour, un Forum Tour. Un Forum Tour a Raúl. De Navidad, pero muy bueno de cositas que nos puede regalar. Acuérdate porque somos amigos, ¿no? Somos amigos y los amigos se regalan cosas. Da por hecho que tú tendrás tu regalo también, ¿vale? Yo creo que a Raúl le gustan las Phantom. Tiene cara de juguetón y de regates ahí. A ver, ¿ves? Tobillo loco. Tobillo loco en Lima. Que los tenéis en los siete regates de Forrest For. Amén. Así que nada, equipo, dejadnos en los comentarios cuál va a ser vuestra lista de Navidad, porque es importante que dejéis vuestra opinión, a ver si ayuda a otras personas a elegir. Y que, ¿cómo no? Pues nos vemos en próximos vídeos. Un placer, Mario. Y en próximos vídeos. Y artículos. Y artículos. Eso es. Pero lo más importante, no te olvides de mis regalos. Vale, porque yo ya apunté todo para que lo tengas. He empezado a decir, huy, las Predator, huy, las Phantom, huy, la camiseta de Real Madrid. Huy, la del Bayern. Alex, te pareces a Kimmich. Tu juego se parece, Total, Centro Conquista. Bueno, vamos viendo. Vamos, vamos a verlo.